Conociendo a El Cone. ¿Crees la monogamia? ¿La eliges? Sí, obvio, 100%. ¿Cuándo fue la última vez que te rompieron el corazón? No, era una pregunta de canción. No, hace mucho, hace mucho. ¿Cuéntame sobre tus amigos qué significan para vos? Tengo un par ahí que están siempre y, de hecho, uno se viene hace poquito, así que de años. Mate, mate, charla, un buen asado, birra, Fernet. No, pero no, no, es familia, es familia.